No es tan lindo como lo pintan No, tampoco era lindo hace 20 años Pero al menos era más fácil tener una buena vida Realmente ahora es como las cosas son muy difíciles Por la mayoría, la mayoría sufren mucho Y envían todo el dinero a otros países Israel, Ucrania Y no les importa que haya crisis de adicciones De drogas, de vagabundos No les importa nada O sea, que toda la gente sufre Sí, digamos, con respecto a las drogas Para Estados Unidos es un negocio muy lucrativo Porque, por ejemplo, si yo sé que en mi país hay un problema de drogas En vez de tratar a las personas de mi país Para que financio cosas en otros países que son los productores de drogas Si la gente, por ejemplo, en Estados Unidos no consume droga Pues en Colombia no se va a producir droga porque no hay quien la compre Y la gente la produciría otra cosa Siempre fue un negocio Siempre fue un negocio Y además en Estados Unidos es como un negocio en los cárceles ¿No? Hacen dinero Que hay gente ahí Hay muchas personas que no deben estar en los cárceles Ahí, ¿no? Pero es como un negocio Por ellos, ¿no? Tienen como ¿Qué es? 5% de la población 5% No 5% de la población del mundo Pero tiene 20% De la población en cárcel Tiene Estados Unidos Eso dice todo ¿No? Es una locura O sea Es increíble que Muchas personas en Estados Unidos Vayan a la cárcel Y las condenas son realmente fuertes O sea Es una locura Yo hace años veía Como muchos noticieros Sobre Personas No inocentes Porque Comitieron crímenes Pero son crímenes Como de una menor categoría Uno con condenas muy altas Y dos Los metían en los mismos patios En los mismos lugares Que personas que realmente No sé Pertenecen a cárteles O a Narcotráfico O sea Pues que terminan haciendo estas personas Uniéndose a uno de estos grupos Y perteneciendo a A grupos delictivos Porque no tienen otra opción O sea En la cárcel Si tú Bueno Lo que mostraban ahí Si tú no perteneces A uno de estos grupos Tú eres como Un conejillo de indias Estás a la deriva De que algo te pase Pues ¿Qué hace el humano Por naturaleza? Me uno al más fuerte Alguien que me defienda Con ese me voy Entonces Es realmente Un negocio para ellos Aparte que por las cárceles Pueden Hacer efectivo El narcotráfico Sí Así es Yo sé de eso Sí Había un anuncio Hoy O no Un anuncio Como una noticia Que la inflación No pareció Como afectar Al Al ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mercancía De las drogas Y De hecho Que Habían bajado Muchos de los precios En la calle Pues No sé Sí Realmente O sea Muchas personas Se quejan Y yo recuerdo Que todo este tema De las drogas También era muy polémico Hace muchos años Por la marihuana Porque pues La marihuana Era ilegal La marihuana Se convirtió Legal Y fue legalizada En muchos países En el momento Que en Estados Unidos Pudieron Cultivar marihuana Sí Era ilegal Y compartían la marihuana Yo recuerdo Que aquí en Colombia Hacían O sea Los aviones Pasaban Tirando estos Herbicidas Que literalmente Matan Las plantas Y matan La tierra Y Básicamente Vuelven a la tierra Infertil Para La producción De cualquier tipo De mata Simplemente Porque era marihuana Y el cultivo De marihuana Era muy grande En Colombia Pero en el momento Que la marihuana Se empezó a crecer En Estados Unidos Y se volvió legal La marihuana Dejó de ser un problema Y entonces Ahora era medicinal Y ya no necesitamos Combatir la marihuana Sino la coca Pero estoy segura Que en el momento En que en Estados Unidos Puedan sembrar coca Y producir coca La van a volver Inlegal Y no necesitan Utilizarla Medicinalmente Para que sea legal Entonces Eso demuestra Bastante Que es más Un negocio Y que porque no Le está lucrando Directamente A Estados Unidos Es que lo Tienen Ilegalizado Y no que sea Por la protección De las personas No, sí Claro No hay No hay nada Que es Para la protección Siempre Algo Otro motivo Otro motivo Que es debajo De todo El gobierno Nunca hace algo Que es para ti Es como Es bastante Obvio Sí Realmente Es porque Es un tema lucrativo Si fuera Es viable Para ellos Hace mucho tiempo Las drogas serían Legales Y probablemente Hace mucho tiempo Colombia no produciría Drogas Ni México Sí, claro Y Seguramente Las agencias Están Involcadas En eso Porque ya están Involcadas En otras cosas Como las armas Por ejemplo Entonces Claro Claro Hay mucha corrupción En el mundo Sí Sí Bueno ¿Qué estabas diciendo? Sí ¿Qué quisiste decir? No Continúa No hay problema No No es importante No No hay problema Pues dime ¿Qué ibas a decir? Oh Mira que sí Puedo ver Lo de La cámara En el video Si aparece Ah ¿Me ves ahora? No Acá tengo como La imagen pequeña De la cámara Y si aparece Porque yo estoy viendo Mi cámara O mi imagen Pero si apaga Así funciona otra vez Creo No Ya Yo puedo verte Es que es como en el chat Donde aparece el video pequeño Como La grabación Que vea Que aparece la cámara Ah Apareció ahora Sí Creo que es mi internet El que está fallando Sí Me parece Me parece No 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 Gracias.